Y Paula decía, bueno, que rabia, que impotencia, porque esto ya había pasado antes y hubo una denuncia. Hubo una denuncia, yo creo que si hubiesen hecho caso a esa familia, esto no habría estado pasando. Yo creo que esa familia no le hicieron caso porque no hicieron esto, no pidieron justicia a esto. Yo creo que si hubiesen hecho justicia hace primer día, mis sobrinos no habrían estado como están. Ojalá lo pillen, lo pillen y haya justicia por mis sobrinos. Paula, ¿y qué te pasa cuando tú escuchas esta historia de don Jaime? Es muy descriptiva además, ¿no? De cómo finalmente sale de la casa este hombre. ¿Te hace sentido lo que cuenta él respecto de su personalidad, respecto de cómo llegó a la casa y cómo finalmente terminó saliendo? Claro, porque es lo mismo que me cuenta mi hermana. Llegó haciéndose la víctima, el pobrecito. Mi hermana lo cogió porque es de corazón bueno, pero lo hizo con amor, yo creo, para ayudarlo. Pero que le hubiese pagado como le pagó, no. Yo le quiero preguntar a Alex también, permiso Paula. Le quiero preguntar a Alex también, si te puedo acercar un segundito. Porque la historia que nos está contando Jaime ahora es la historia que nosotros escuchamos ayer, de hecho. Telefónicamente, cuando se comunicó con nuestro programa y nos cuenta esto que hasta entonces no sabíamos, no conocíamos. ¿Qué te pasa cuando escuchas la historia de Jaime? Molestia, rabia nomás. Rabia al saber que, como decía mi hermana, que hay denuncias, que se están sabiendo que hay más y más denuncias. ¿Hay más denuncias? Relacionado al mismo tema que le pasó a los sobrinos. Discúlpame, Alex. Sí, hay más denuncias. Discúlpame que te interrumpa. Primero nada... Estamos diciendo más denuncias. Sí, primero, gracias una vez más por conversar. Lo que estás señalando es muy serio. ¿Dices que hay otras denuncias similares a las que habría entregado ayer por la mañana Jaime desde el Tavo? Sí, exacto, Sergio. Exacto. Hay más personas que han vivido lo mismo. Hay dos personas más que se han contactado y han mandado información que han sucedido lo mismo. Y este tipo, como tenía la buena voluntad de andar amenazando a las menores, entonces por eso muchas veces no han dicho nada. Alex, cuando hablas de lo mismo... Es este tipo. ¿Cómo lo podríamos describir? Porque estamos hablando... Sí, Sergio, disculpa. Por favor, adelante, Rodrigo. Estamos hablando que hay más denuncias, pero hay personas que pusieron esta denuncia y tampoco fueron escuchadas, como dice Jaime. Exactamente, exactamente. Ustedes mismos dicen, ustedes mismos están escuchando que don Jaime vio cuando quiso abusar de la hija. Hay una denuncia, la hija ha sido amenazada, ha ocupado un montón de chip para amenazar a la niña y no se hizo nada. Y así sucesivamente han llegado mujeres que se han comunicado a un medio de nosotros y han informado que ha sucedido lo mismo. Otras han denunciado y otras se han callado por temor. Por temor es la misma amenaza. Sergio, disculpa, te interrumpí. No, 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 quería precisar, solo quería precisar que es lo mismo. Lo mismo es una tendencia agresiva con mujeres menores de edad, intentos de abuso o explícitamente daño corporal, uso de utensilios, en fin. La misma característica, Sergio, la humildad, hacerse la víctima, hacerse la inocente, que no tenía donde vivir, que prácticamente era el mendigo más grande que existía en la casa y después abusaba de la confianza que le daba a la familia, como lo hizo con la familia de mi hermana. Yo le quiero preguntar a Fernando, Fernando es hermano de Rubén y Catalina. Yo no sé si en algún momento tus hermanos te comentaron sobre este sujeto que estaba viviendo en la casa, cuál era la relación con él, qué es lo que decía, no sé si conversaron sobre eso. De primera instancia conversaron conmigo, pero fue algo, para mí fue algo tercero plano, fue como que un familiar viviera en la casa. Yo conversaba solamente con ellos, cómo estaban, nos mandábamos cosas. ¿Qué hablaban de él? Decía, no, muchas veces un tipo reservado, pero sí amable, conversaba con ellos, jugaba, salían al parque a jugar, salían a comprar juntos, compartía el tiempo que tenía él, compartían ellos. Se habría ganado la confianza de la familia. Claro, se habría ganado la confianza de todo en la casa que vivía en el núcleo. ¿Nunca hubo algo raro, algo sospechoso, algo que hoy día a ti te haga sentido a la luz de lo que ya todos conocemos? Mire, yo, esto fue hace o menos harto tiempo que yo conversé, bueno, esto no fue un comentario que yo lo dije a modo núcleo familiar, esto yo lo conversé como mío propio y cuando yo estaba en mi lugar de trabajo, cuando me dijeron que, bueno, mi mamá me contó que entró un colega a la casa porque no tenía donde quedarse, yo me quedé con esa pequeña espina en la cabeza diciendo que si queda alguien en la casa extraño que no conoce, es raro. Y esa fue la primera instancia que yo dudé de que él llegara, pero fue a modo de extraño nomás. Y ahí tuve ese pensamiento y de ahí nada más. Y los chiquillos no me decían nada, todo lo contrario, me decían, no, es simpático, conversaba con nosotros. Pero más allá de eso, no les pregunté. No veía nada raro. Nada, o sea, tampoco comportamientos de ellos cuando los veía, no veía nada. Fernando, tú ayer hiciste un llamado porque hasta ahora no tenemos noticias respecto de su paradero. Sí, hay algunas pistas, hay algunas pistas. Nosotros ayer hablamos sobre eso, de hecho. Le comentamos a la gente para que, y aquí le volvemos a hacer el llamado, para que si usted tiene información respecto del paradero de este sujeto que es sospechoso en este momento, que la justicia tiene que investigar, pero que al menos debe acercarse a la brigada de homicidio de la policía de investigaciones para entregar su declaración. Tú ayer le hiciste un llamado, lo interpelaste a él directamente. Claro. Porque probablemente él pueda estar viendo esta entrevista. O sea, no sé si quieres hacer el llamado nuevamente. Repetir el mismo llamado de ayer nomás. Entrégate, o sea, por mi parte, aquí nadie te está amenazando. Yo, por lo menos, yo no te estoy amenazando. Haces lo que tenéis que hacer. Entrégate, enfrenta a la justicia nomás. Es lo que corresponde, o sea, no puedo decirte más, no te estoy diciendo, si te pillo te voy a matar. No estoy diciendo nada de eso. Entrégate, devuélvete y enfrenta a la justicia como corresponde. Y la justicia mínimo cadena perpetua. Paula, ¿usted confía en que él pueda escucharlo a ustedes en un momento sumamente doloroso, en un día, en una jornada compleja para ustedes, para que tome conciencia y se pueda acercar a la policía a entregar su testimonio? ¿Te confía en que él lo pueda llegar? No va, no lo va a hacer. ¿Por qué un maldito? No lo va a hacer. Anda escondiéndose como una rata. Y debe estar escondido por ahí. Disculpen, pero debe estar escondido como una mierda. Entendemos perfectamente su rabia. Le quiero despedir. Y darle la gracia a toda la gente que uno no conoce, que se acercó a la iglesia a darle el apoyo. Mucha gente puso globitos. Paula, quería estar acá justamente para agradecer a toda esta gente. Nosotros nos pusimos acá porque estamos muy cerca de la iglesia. Entendemos su dolor. Y ella simplemente quería agradecerle a esas personas anónimas que han puesto un globito en sus casas justamente para dar una muestra de cariño hacia la familia. Le vamos a dar un segundo a Paula para que pueda recomponerse y seguir conversando con nosotros. Me parece muy bien darle el respiro a la familia. Una familia que además se hace presente y la razón por la cual lo hace una y otra vez, lo hemos visto además en el matinal, es para darle visibilidad a este caso. Hay preocupación allí donde tú te encuentras en el bosque, pero también hay preocupación allí en el tabo. Jaime Quezada, que ha extremado las precauciones, ha dado la voz de alerta y para aquel principal sospechoso, la policía... Gracias. 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 Don Jaime, asustado, porque él conoce, lo que pasa es que él conoce la casa, por dentro y por fuera, entonces sabe cómo quizá entrar, salir, entonces uno en la noche no duerme, porque uno sabe todos los movimientos de acá de la casa. Mi pregunta para usted, esos últimos mensajes que recibió su hija, esas amenazas, ¿usted entregó esa información a la policía? Siempre se estuvo entregando la información, siempre se iba entregando, siempre se estuvo llamando a carabineros, siempre se fue a la comisaría, siempre se estuvo entregando la información. Incluso en abril del año pasado, como no, mi hija publica como una funa contra él y ahí mismo dice, como nosotros no hemos sido escuchados por la justicia, me llevo a publicar. Y en esa funa mi hija puso realmente como era él, por psicópata, todo lo que él hacía, todo como era él el perfil, pero ni aún así fuimos realmente escuchados. Jaime, hemos podido, a partir de tus palabras, tratar de configurar rasgos. Estamos hablando de un hombre que se presenta afable, hasta sumiso, un cordero. Después se asoma como lobo, es sospechoso. Es un hombre, además, también que como guardia de seguridad, muy importante, Margarita, hemos escuchado como sus compañeros relatan su propensión inmediata a la violencia. Tiene armas cortopunzantes, tiene un bastón eléctrico, tiene gas pimienta, utiliza todos los elementos sin parpadear. ¿Qué puedes tú dibujar en términos del perfil de este sujeto? Margarita, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Amaro, buenos días. Buenos días a las personas que están en sus casas. Fíjate que voy a volver a aclarar lo que tú dijiste en un momento, Sergio también lo dijo. Este es un presunto doble homicida. Bajo esa vamos a trabajar porque es importante aclararlo. Y bajo la información que nos han entregado los distintos testigos. Fíjate, Amaro, y las personas que están en sus casas tienen que considerar tres elementos. Uno que tiene que ver con la seducción. Cuando una persona seduce, tiene un encanto superficial. Y ese encanto superficial tiene que ver con mostrarse tímido, mostrarse inhibido, o mostrarse como una persona que no podría hacer nada. Y además, fíjate que la utilización del otro, que tiene que ver con la manipulación, es victimizarse. El victimismo es otra forma de manipulación. Entonces, esos elementos nos van a dar que esta persona, con esos elementos, Amaro, se gana la confianza del otro. Entonces, el otro empieza a pensar o a creer que es una persona que no podría ser peligrosa. Pero al poco tiempo, él empieza a mostrar esos cambios que la gente, obviamente, por un conocimiento, dicen que a lo mejor tiene un cambio de ánimo, que es bipolar. Pero eso tiene que ver con un estilo de los cambios de emociones que él experimenta. Porque además, fíjate que cuando va a entablar un vínculo con el otro, no es un vínculo real, es un vínculo utilitario. ¿Pero cómo te das cuenta de eso, Margarita? Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta por toda esta utilización? Yo te lo pregunto solamente para entregar un comentario. La señora Claudia entregó cierta información. Dice, nunca mostró un acto de violencia, lo estoy leyendo textual, o sospecha de que nos iba a hacer daño. Él nos cuidaba. Era una situación en que yo estaba muy tranquila, muy feliz. Siempre vi cómo cuidaba a mis hijos. Eso es la señora Claudia Margarita. Exactamente, Tonka, es una selección de alguien. Es un vínculo selectivo, es una utilización. Pero fíjate que igual yo, con todo el respeto, voy a discrepar un poco de eso, porque él igual mostraba conductas violentas. Recordemos que los testigos que hemos visto dicen que en el supermercado él tenía, como era guardia de seguridad, tenía conductas un poco más violentas o agresivas. O que se mostraba como una persona que, como lo dijo Amaro, con gas pimienta o con ciertos elementos que van dando cuenta de algunos rasgos de personalidad. Y es muy probable que este acercamiento tenía que ver con un rasgo utilitario que estaba haciendo él, estaba utilizando a estas personas. Margarita, es que, ¿sabes lo que me pasa? Y perdona que te interrumpa, pero esta suerte de manipulación, este ejercicio del que tú hablas, en el que además, por un lado se muestra como una víctima, pero por otro lado, habla de los cuchillos, habla de que era guardia de Pinochet, habla de que era un tipo a sangre fría. Y pienso en la gente, y con todo respeto, aquí hay muchos que se pueden ofender, pero ¿ustedes han escuchado la dinámica de gente que juega juegos de guerra, finalmente? El léxico es, te voy a matar, te vas a morir. Hay un uso en el lenguaje hoy día de cientos, de miles de personas que juegan, alucinan con volar, con todo respeto, con asesinar al otro. Entonces, quiero señalar cómo uno puede entender quién es quién hoy en día. Porque ese perfil de manipulación, ese perfil violento, hoy día pareciese muy común, Margarita. Son cientos las personas que hablan así, que juegan así, que se entretienen así. ¿Cómo tú puedes comenzar a leer quién es quién en esta sociedad? Lo que pasa, Sergio, es que existe cierta predisposición. Si nosotros nos planteamos en la hipótesis de que esta persona tendría características psicopáticas, hay cierta predisposición. Pero hay que recordar que uno también puede aprender ese tipo de comportamiento. Y fíjate que es tan peligroso, y qué bueno que lo tocaste. Porque la verdad de las cosas es que los videojuegos, las personas que hacen esos juegos muy violentos, están internalizando violencia. Porque el ver tiene que ver con que te haces una idea. Y cuando tú te haces una idea, la gente cree que es inocuo. No, es idein e idenain. Estás aprendiendo, estás moldeando un comportamiento. Si no, citemos a Zimbardo, que en la década de los 70, psicólogo social, se dio cuenta que con solo ver comportamientos de roles, tú puedes replicarlo. Él hizo una cárcel artificial para la gente que quiere indagar en eso. Por lo tanto, siempre son peligrosos que muchas personas estén tantas horas al día absorbiendo. Y eso significa, Sergio, que muchas personas pierden los límites. Por eso que ahora la policía dijo, por favor, no muestren la imagen, porque muchas personas podrían tomar la justicia por sus propias manos. Y eso tenemos que verlo en un proceso, si todavía hay que hacer ese proceso, para no fomentar la violencia. Don Jaime está en el tabo, le ofreció su casa, abrió las puertas de su casa a este hombre. Cuénteme, don Jaime, ¿mostraba en la familia él su mochila, las armas, lo que hacía, cómo las manipulaba, alardeaba de eso frente a ustedes? Sí, 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 sí. Él siempre andaba con una mochila chiquitita que de atrás traía el logo del Pokémon. Entonces él andaba con esa mochila y siempre andaba dentro de, andaba con una pistola de jogueo, su cuchillo. Siempre, siempre es a la verdad de que, y a mí me contaba cuando, no, yo cuando estaba en el supermercado, había un mechero y yo soy el primero que salto, el primero que yo tiro, yo me pongo de frente y yo les pego y ese tipo de actuaciones. ¿De hecho se le quedaron unas pistolas acá? Sí, de hecho se le quedó una pistola de jogueo que la tenemos ahí, ahí está guardada, y se le quedó a él aquí. Cuando pasó lo que pasó y como la forma que se fue, una de esas se le quedó acá. Y cuando él mostraba, le contaba esta cosa y le mostraba las armas, las pistolas de fogueo, ¿no sentía usted una leve amenaza hacia su persona o hacia los otros miembros de la casa o lo hacía casi como un juego? ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, en el caso mío yo lo veía como un juego, como todo cosa que hasta este está lardando, está haciendo de ser agratado, porque yo le digo, oye, flaco, así como está, y yo te veo un puro copo, te vas a dejar ya, por allá te vas a dejar, te dije yo. Y se reía, pues, entonces lo veía, yo en el caso mío lo veía como que era como un juego. Yo quiero ser majadero con algo y reiterarlo. Hugo Bustamante, quien hoy enfrenta, está enfrentando en estos momentos el juicio por la muerte de Ámbar, fue guardia, con un nutrido prontuario. Estamos hablando de este otro hombre, también, nuevamente, guardia. ¿Dónde están los perfiles psicológicos? ¿Dónde están las exigencias a la hora de contratar a estas personas? Personas que incluso son desvinculadas, en el caso de este sujeto, este sospechoso del cual estamos hablando, desvinculado de un local por su uso excesivo de fuerza. Y aún así, sigue después ejerciendo como guardia. Ahora, no me quiero despistar de lo que nos convoca. ¿Dónde va a parar un sujeto que en estos momentos se da a la fuga? ¿Cuál sería su destino probable? No sé qué piensas tú, Carlos Collao. Sí, la verdad, Amaro, es que normalmente este tipo de personas, cuando quieren darse la fuga, y obviamente no ser tomadas por las policías, hoy día tenemos una situación muy especial con respecto al día a día. Este tema de usar mascarillas, ya puedes usar un gorro, y por lo tanto no va a ser una persona fácilmente identificable. Sabemos que además tiene un tatuaje muy particular en una de sus manos, por lo tanto la gente va a estar pendiente de eso. Una herida, entiendo, ¿no, Carlos? Es una herida. Es una quemadura. Una herida, una quemadura, exactamente. Es una quemadura en la mano izquierda. Entonces, ese tipo de características la gente podría tener acceso para poder verla y poder tratar de identificarlo. Pero hoy día las condiciones normales con las cuales nosotros nos desplazamos van a atender en favor de esta persona que está eludiendo a la justicia. No es simple poder encontrar a una persona cuando se da a la fuga. Esta persona, obviamente, que trata por todos los medios de no ser habida, trata de no tomar contacto con la gente para que sea reconocido, y por lo tanto no es tan fácil. A veces nosotros tendemos a decir, oye, van dos días y la policía todavía no lo logra encontrar. Las búsquedas son así, son lentas, son complejas, porque ¿para dónde comenzamos? Entonces, por lo tanto, sí es importante, y volvemos a hacer ese llamado a la gente, que si alguno de ellos reconoce a esta persona y entregue, obviamente, una información fidedigna. Y respecto al tema de los guardias, ya vimos ayer, incluso la madre de los menores también dijo que había sido desvinculado del trabajo porque no tenía el curso de OS10 de carabineros. También lo aportó en otro medio de comunicación. A propósito de eso y esos testimonios para Margarita, que nos puede dar alguna luz de entender qué fue lo que pasó, sobre todo tomando las palabras de la señora Claudia, que se sentía muy tranquila con lo que estaba pasando en la casa. Digo, había una confianza, se sentía feliz de la relación incluso de este hombre junto a sus hijos. Dice, vivió como un año con nosotros, él llegó en mayo a la casa, quiero aclarar que no arrendaba la pieza, yo se la ofrecí para que no estuviera solo. Ella sabía que él estuvo en el cename. Pero hay algo en particular. Ella dice que quizás sintió celos de parte mía, de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos. Porque varias veces me indicó y me decía, Claudia, a mí me hubiera gustado que mi mamá fuera así. O Claudia, me hubiera gustado que mi mamá se hubiese preocupado de mí, cosas así. Y yo le decía, bueno, quizás no ocurrió en ese momento, pero ocurre ahora. Creo que fue eso, un arranque de celos, rabia que generó que esta persona procediera de esta manera tan terrible. Qué horrible para Claudia. Qué horrible. Claro, es terrible. Pero fíjate, Tonka, que en realidad, claro, son apreciaciones, pero entendemos también, ¿no? Y eso es muy importante que cuando ella está dando cuenta de ese comportamiento, y como ya tenemos más antecedentes, esos comportamientos tienen que ver a la manipulación, a la seducción, al engaño que estaba haciendo él de esta situación. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros no podríamos descartar que estos actos hayan sido absolutamente planificados, preparados, porque además también entendemos que él preparó su partida. Sí, pues. Él preparó su partida, él no escapó así como salió, sino que él se llevó todas sus cosas. Él, de alguna forma... Sí, efectivamente. Entonces, esto estaba planificado, esto es parte, aunque suene doloroso, de su manipulación, y estamos hablando acá de personalidades con un fuerte carácter psicopático. Ya, fíjate que el psicópata, siempre lo hemos dicho, y esto en términos hipotéticos, pero siempre hemos dicho que el psicópata es muy seductor, es muy encantador, inclusive es muy creíble al principio. Y además sí debe haber utilizado el victimismo. O sea, ¿quién más victimizable decir que pobrecito él quería que a lo mejor hubiese tenido una madre así, que él vivió tan triste? Entonces, ese perfil hacía pensar que él era una pobre persona que estaba carente de afecto, y en realidad estaba escondiendo otro sentido de su comportamiento. Hemos conversado ya en un par de oportunidades, es un dato que no está 100% claro, pero se ha mencionado que él eventualmente habría sido parte o habría estado viviendo en el cename. No quiero prejuiciar, por supuesto, no quiero establecer que todo lo que ocurre ahí genere este tipo de conductas, pero la ausencia de los padres, una crianza en un espacio de reclusión finalmente, puede modelar tu conducta, puede modelar tu personalidad. Por supuesto, Sergio. Y sabes que yo igual me hago responsable de esto, pero fíjate que en el cename sabemos que no andan las cosas bien. Lo sabemos. No es un secreto. Y hay que ser firmes y claros con este tema, porque efectivamente el cename, como es acéfalo, porque no tiene un orden, una cabeza, hay distintas unidades y que funcionan como quieren, fíjate que efectivamente si traen una predisposición y el ambiente adverso, un ambiente que en realidad es carente de una preocupación efectiva y real por ese entonces con menores de edad, puede provocar aún más. Recordemos lo que vivió también el Tila. ¿Ya? Uf, el caso del Tila. Uf, el caso del Tila.